Bueno, pues hoy os traigo un vídeo un poco rapidito sobre un pequeño diorama que tengo aquí y que he hecho, pues, digamos, honor a la 12 que es este emblema que tenéis aquí ¿vale? es un escuadrón del ejército del aire español que usa un F-18 y bueno, pues, aprovechando que tenía el emblema este y un F-18, pues he dicho venga, lo voy a repintar como el del ala 12 del 50 aniversario y bueno, la verdad es que la pintura es muy sencilla ¿vale? es prácticamente todo gris excepto una puntita así al principio que es un efecto hueso y los motores en negro luego, pues, también le he puesto que tenía por ahí unos soportes con una bomba MK-83 tenéis ahí, por ejemplo un misil a GM-88 y en el otro lado, pues, también ¿vale? el armamento que le he puesto a este F-18 no sé si se puede a ver bien desde aquí pues lleva 10 bombas MK-83 dos misiles HAARP que como veis en el avión se nos he pintado de rojo y dos misiles aire-aire AIM-109 bueno, el avión es bastante sencillito ¿vale? como os digo, pues el camuflaje es todoris ahí le he puesto una pegatina así del de cuando hicieron la edición del 50 aniversario con el gatete muy chulo, como podéis ver y ahí, no sé si se apreciará mucho pero también tiene, pues, la pegatina del del ala 12 con la bandera española bueno, la verdad es que está muy chulo tenía así bastante ganas de hacerlo y como el ala 12 es el que más me gustaba pues he dicho ¿por qué no cojo mi F-18 y lo pinto? pues en plan para hacerles un pequeño homenaje, ¿no? y he dicho pues venga, voy a hacer así un Dior Amica y se lo enseño a mis suscriptores y ahí lo tenéis voy a enseñaros algún que otro ángulo diferente y poco más os de los ángales en el que más me gustaba es un Dior Amica empezó a la palestra y le he puesto y lo desvielos y lo tenéis ahora nos da la palestra Se me hace raro mover tanto la cámara sin decir nada Y bueno, este F18 tiene el problema de que lo he repintado demasiadas veces, ¿vale? De hecho se le nota ahí en una que tiene muchas, muchas pinturas En la otra vez se le nota menos, pero bueno En fin, yo creo que ya lo voy a dejar definitivamente así porque me gusta mucho Y me mola como está ahora mismo Así que espero que no me dé por mirar camuflajes y se me antoje otro Cosa que puede pasar perfectamente Y bueno, pues esto era un poquito lo que quería enseñaros Este precioso F18 de las Fuerzas Armadas Españolas Del 50 aniversario de él a la 12 No lo busques tres pies Ah, bueno, espera, ya que estoy aquí y hablándoos de esto Pues os voy a decir dónde conseguí esto Esto lo conseguí en un festival aéreo En la base aérea de Matacán, que es la de Salamanca Y este también, ¿vale? Si veo que os gusta esta temática y tal Y le dais muchos like a este vídeo y todas esas cosas Pues a lo mejor hago un vídeo enseñando las cosas que tengo así Relacionadas con la aviación Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Gracias por ver el video